Música Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento Quisiera En 1906 nació en una familia indígena de convivir de convicción Y desde niño se quedó huérfano Y estudió sus primeros años de primaria Después cuando tuvo 20 se inscribió en el Instituto de Ciencias de la Ciencia Dice entonces al que le cuentan como la culpa Pero en realidad en México estaba tan organizado que es la culpa de todo Y en la lucha contra un ejército más poderoso Bueno, como Santana y los conservadores estaban en el poder Eso obligó a Juárez a que se retirara Cuba Después se dio el plan de Ayutla Entre cuyos firmantes Que van a los generales de Villarreal como en Porto De memoria En 1857 representó una posición legislativa en el Congreso de la Federación Así dice Inspiró a la Constitución de 1857 ¿Qué fue lo que pasó después del fusilamiento de Maximiliano Del derrocamiento del imperio Del segundo imperio Vamos a concluir Confumimos en que Juárez es una personalidad muy importante La misma historia del México moderno Ahí, 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 hubo desestabilidad Hubo colapso económico Hubieron muertos Hubieron... Quisiera llorar Quisiera morir De sentimiento Coninter вот Measurement Coninter. Coninter. ¡Atención!